Entré en Uganda desde Sudán. Yo estaba casada con un sudanés y después de su muerte la familia de mi marido se volvió contra mí. Me las arreglé para escapar con ayuda de los vecinos. Se las arreglaron para decirme que viniese a Uganda. Así que he pasado por mucho. No duermo bien. Duermo poco y me despierto frecuentemente. Esperance es una víctima de la tortura y violación. Pero mi mente está siempre pensando mucho. Tengo muchas cosas en que pensar. Era alrededor de las 19 horas y algunos soldados entraron en nuestra casa. Se llevaron a mi marido y a mí me dejaron el dormitorio. Eran seis soldados. Los vi con mis ojos. Pero yo no sabía lo que estaba pasando con mi marido en el salón. Con todo esto yo no pude resistir más y me desmayé. Era por la noche. No sé cuándo terminó todo esto. Y no sabía dónde estaba. Pensé. La situación es demasiado insegura. Huyamos, huyamos. Nos matarán a todos. Por lo tanto nos fuimos al bosque. La noche en que fue atacada. Penma. Su marido fue asesinado. Varios de sus hijos. No se sabe nada de ellos. Y ella fue violada por un grupo de soldados. La Fundación David Lynch ofreció aprender la técnica de meditación trascendental a los refugiados africanos en noviembre de 2011. Mi hermano, más joven que yo, me habló sobre la meditación trascendental. Porque él sabía que yo estaba al límite y que mi cabeza no funcionaba adecuadamente. Entonces comencé con la técnica de meditación. Estos horrores pasaron en el 2008. Después de todo este tiempo, es solo ahora en 2011 que puedo decir que estoy funcionando normalmente de nuevo. Cuando cierras los ojos, los recuerdos que tenías, lo sientes, está todo ahí cerca de ti. Pero cuando empiezas a meditar, es como si de algún modo estás saliendo fuera de ti. Y sientes que estás relajada. Tu cuerpo, tu mente se relajan. Antes de todo, aquello tenía una vida confortable, comía bien, tenía una buena vida. Y luego lo perdí todo, fue duro, no podía soportar seguir viviendo. Y fue la meditación la que me rescató, la que me salvó. La negatividad ya no está cerca de mí. Porque si tuviera esa negatividad, ya te lo habría dicho. Las lágrimas vienen, estas lágrimas no las forzamos, porque tienes el daño dentro y la mente está estresada. Y entonces es cuando vienen las lágrimas. No puedes controlarlas, pero ahora, cuando la mente está clara y fresca, ya no puedo llorar. Ya no existe en mí. Estoy muy contenta de meditar. Me está ayudando muchísimo. Mi mente puede funcionar de nuevo. Antes no podía dormir en absoluto durante muchos días y ahora puedo dormir bien de nuevo. Sí, sí, claro, qué bien. Esos días los puedo recordar. Me despierto a medianoche recordando cómo fui violada. Pero ahora me siento como si fuese eso en el cuerpo de otra persona, no en mí. Yo soy una mujer libre, soy libre. Quiero dar las gracias a David y a todo el mundo que ha hecho esto posible por haber aprendido la técnica de la meditación trascendental. Ello me ha salvado. Seré honesta contigo. No comparto mucho mi vida. Yo soy una víctima de trauma de abusos sexuales militares. Y este trauma es uno de los que más te despersonifican, te hacen sentirte horribles, deplorables. Una de las peores cosas que puede soportar un individuo.